No alimente a los elefantes ¡Tome señor elefante! Mariana, ¿viste eso? Los humanos vienen aquí y alimentan a esas criaturas Creo que podríamos vivir como reyes aquí Vamos a buscar al propietario de este negocio Encargado del zoológico Usted va a decir los mejores especímenes de simio que ha visto y su buena vida Sí, y más porque soy una chica del grupo B grande de mi secundaria, jejej Trato hecho, ustedes tienen el trabajo Simios Mira esto Mariana, ya no somos alumnos del B Hemos escalado la escalera evolucionaria Hemos sido aceptados en el mundo de los mamíferos superiores Hemos evolucionado Sácate esa maldita rama de la nariz Tienes que disculpar a mi amiga Aún no estará acostumbrada a sus satisficadas costumbres de simio Muy bien Mariana, es hora de nuestras lecciones de evolución Si hubo esto si me gusta voy a ser un simio 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 Imbécil, si quieres ser un simio tienes que aprender a actuar como simio Y yo sé cómo hacerlo porque he visto todas las películas del Tarzán de Disney y otras compañías de cine que han hecho Así que mira y aprende Esa la melodía Esa la versión Tiene el tipo Tiene la edición ¡Gracias!